Tenemos más información en desarrollo, recordará que estamos viviendo una crisis migrante debido a la cantidad de migrantes de origen venezolano que cruzan por territorio guatemalteco. Ante esta situación, las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración han dado a conocer que están facilitándose a los migrantes de origen venezolano un salvoconducto para que puedan ingresar a su país por el aeropuerto, según lo que indican las autoridades. Así que nos vamos a enlazar directamente con la periodista Karen Juárez para tener todos los detalles. Así que adelante, Karen, te escuchamos. Muy buenos días. Gracias, Lubianca. Así es, esto es lo que han dado a conocer autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración en cuanto al tema de los migrantes. Y es que lo que buscan es no sólo garantizar para aquellos que van a ingresar a territorio nacional que sea de forma legal y de acuerdo a los códigos del Instituto Guatemalteco de Migración, sino también aquellos que no porten estos permisos, en este caso la visa para estar en territorio nacional, puedan regresar de forma segura a sus países de origen. También es por eso que el subdirector del Instituto Guatemalteco de Migración indicó que ahora con la oficina y también la embajada se está facilitando un salvoconducto para que todos aquellos que tengan la oportunidad o quieran regresar por medio del aeropuerto internacional puedan llegar a su país de origen. Vamos a escuchar qué es lo que han dicho las autoridades con respecto a este tema. Estas personas desafortunadamente son engañadas. Se corrió el rumor de que antes del 8 de noviembre quien llegara a Estados Unidos se le iba a dar trabajo y 6 mil dólares para empezar, cosa que es totalmente falsa. Entonces es un asunto de baja humanidad quien está haciendo ese tipo de cosas. Las pobres personas les venden el viaje a Estados Unidos, las pobres personas venden lo que no tienen, juntan recursos de toda su familia, de toda su vida y lo invierten en este viaje y resulta siendo un engaño. Entonces desafortunadamente pues nosotros lo que nos toca como Migración Guatemala es respetar el código de migración y permitir solo el ingreso a quien cumpla los requisitos según la clasificación de visa y lo que se necesite para cada caso en particular. Entonces lo que se está haciendo es reforzar las fronteras por donde se está dando el flujo y también permitir que se regularicen su regreso. Actualmente tenemos una oficina junto con la embajada autorizada aquí en Guatemala para dar un salvoconducto y que puedan regresar por medio del aeropuerto a su lugar de origen. El es Eduardo Alejo, subdirector del Instituto Guatemala de Migración que se refirió a esta alternativa que se ha puesto a disposición de los migrantes venezolanos que como se ha informado durante los últimos días ha sido masivo el ingreso de estas personas a territorio nacional. También indicó que se han reforzado los pasos fronterizos con Honduras para poder determinar e identificar a aquellas personas que están ingresando a territorio nacional de forma legal y a quienes no. Y esas personas a las que se les está facilitando el salvoconducto y también todas las posibilidades si no desean hacerlo a través del aeropuerto también salir a través de las fronteras o los medios estos por Honduras. Esto es lo que se ha informado por parte del Instituto Guatemala de Migración. También indicó que se han recibido denuncias por parte de los migrantes donde indican que algunas personas o instituciones les han solicitado dinero para salir del país. Él indicó que se debe de poner una denuncia ante el Ministerio Público por medio de las oficinas de responsabilidad profesional de cada una de esas instituciones. Pero por supuesto es importante que los migrantes denuncien esta situación para que se puedan tomar cartas en el asunto. Con esa información regreso contigo, Luvianca. Muchísimas gracias Karen Juárez y también al subdirector de Migración, Eduardo Alejos, por esos detalles y estas acciones que están realizando las autoridades. Según lo que explicaban, ya están facilitándose entonces a los migrantes venezolanos un salvoconducto para que ellos puedan regresar a su país por el aeropuerto internacional La Aurora desde la ciudad de Guatemala. Recordemos que según lo que indicaban recientemente las autoridades también de refugio de la niñez, más de 500 migrantes están ingresando de manera irregular a territorio guatemalteco y el 50% son niños menores no acompañados. Es parte de la información que se resalta y que también están permitiendo la estadía de migrantes si tienen toda la documentación en orden.